Solo recuerdos me quedan de ti, de mi, de lo que vivimos No es fácil dejarlo ir cuando adolescente y sensible Era nuestro amor Solo soñamos un mundo por compartir Buscábamos siempre el camino para seguir Jugamos con todo y por todo hasta que terminó Y aunque no he sabido ya nada de ti Tengo que confesarte que como dicen por ahí Nadie sabe que tiene hasta que lo pierde Quisiera llamarte, saber lo que ha sido de ti Platicarte también un poco de mí Escucharte quisiera tan solo una vez Volverte a ver Saber, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón Solo el destino fue cruel que nos separó Pero cuando era inocente el camino que nos unió Tal vez estará en otra vida Buscarte otra vez Y aunque no he sabido ya nada de ti Tengo que confesarte Que como dicen por ahí Nadie sabe que tiene hasta que lo pierde Quisiera llamarte, saber lo que ha sido de ti Y platicarte también un poco de mí Escucharte quisiera tan solo una vez Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón No sé olvidar nada de ti No sé borrar tu corazón No sé llorar si no es por ti Y por tu corazón Y por tu amor Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas Tu corazón Volver al tiempo que te perdí Tengo la mano Volver al tiempo que te perdí Gracias.